Delincuentes Andan por la zona Cuchillos empuñados Que vacilan al cortar Manos en puños Andilas de ellas Asesinos en serie Que te quieren abrazar Perdidos en la autobahn Perdidos en la autobahn Flores postias Dada oscura Darioa Cruces de Santos Pares cerrados Luces ya muertas Una iglesia achapada en oro Y de ganidad Perdidos en la autobahn Perdidos Perdidos en la autobahn ¿Ves? Visiones hídres de ellas Visiones hídres de ellas Visiones hídres de ellas Drones mustias Blanca oscura Gali yuga Dices, exactos, falsos 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 Mira cómo giran los cuerpos al son de la música Se desdibujan y se juntan en uno Cuerpo Atlético, Cuerpo Atlético Gira el pecho a la velocidad de la luz Me refugio entre fotogramas y niebla A la sombra de las luces en la sala central Cuerpos gradificados Y entre luces resurgirán Son los cuerpos y el sonido Vibran, vibran ¿Dónde, dónde, dónde se puede bailar aquí? Son los cuerpos y el sonido ¿Dónde, dónde se puede bailar aquí? Música Mira cómo lucha su batalla el sol hace la luna En las montañas del coitán Cuerpos estáticos Entre las cruces resurgirán Son las que hay pasión salida Tu gran TE difficile ¡Tú qué eras! Tu ¿qué eras? Tu hay dos cuerpos y el sonido ¡Sí! Gracias por ver el video